Ahí se vio, ahí estaban los programas, ahí estaban los programas y pues así no se puede. Pero mira, Pamela, esa es tu versión de la historia. Es mi versión. Queremos conocer otra versión de la historia. Otra versión de la historia, de lo que sucedió. Queremos conocer otra versión de la historia. Y para ello está Reina Mota. Reina Mota y Verónica Martínez. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué sucedió, chicas? Me da mucho gusto verte. ¿Van a empezar a caer en palo? Que nos estamos besando y que el COVID y que no sé qué. Son amigas, ¿verdad? Pero es que somos amigas. Desde ese día, me voy a parar aquí, me voy a parar aquí para podernos ver bien perras todas. Sí, empoderadas. Y empoderadas. No, mira, voy a quitar esto si lo voy a hacer para acá. Son amigas, ¿verdad ustedes? Son amigas. Sí, somos muy amigas. Ese día quedamos como amigas las tres. De hecho, está en el video, ¿sí o no? Así es. Quedamos como amigas porque yo supe, o sea, de que este muchacho, no me recuerdo su nombre. Fede. No, Fede es el que estaba en el, en el, en el, que no pudo venir. Que no había ido a trabajar y estaba ya de vacaciones. Bueno, él, él quería darle tronco a ella y también quería darle tronco a ella. Ajá. Define, ¿cuándo ya llegó? Define eso, ¿qué es dar tronco? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, con permiso, gracias. A ver, yo no sé por qué a mí no me invitaron, yo no, yo, yo no pude venir. A mí nadie me invitó, ¿sale? A mí nadie me invitó. Mira, espérame. Pero, aquí las redes sociales son muy chismosas, mija. Yo no sé qué estás haciendo aquí. Estoy en mi casa. Ah, ¿vienes a mí a destrozar esto? Es mi empresa. ¿También vas a quebrar todo esto? Si quieres doy una patada ahí. Si quieres doy una patada ahí. Porque estos tres tampoco te van a servir, ¿verdad? Nada más mi celular. No. Me vale, verga, a mí no me estás cagando el palo, pendejo. Oye, oye, oye. Te meto un putazo en los huevos, ¿eh? Yo no te estoy tocando, ¿sale? Yo soy muy agresiva y yo no me dejo y te puedo meter una súper mega putiza aquí. Porque yo sé, yo sé y todo el mundo sabe que eres vato, ¿sale? Así que yo también te puedo dar un... Pégame, pa' que... Pégame, culero. Pégame. Pégame. No, 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 a ver. Pégame. No, a ver, mira, pame, pame. Yo no me voy a andar dejando de ti, pendejo. Y pa' que la gente crea que es show. Hazte para acá, güey. A mí, a ver, a ver, a ver. A ver, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Síguenle. No, 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 vuelve a pegar, dale, vuelve a pegar. Vuelve a pegar, dale. No, 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 calma. ¿No crees que eres otro solo? ¿Quién eres otro? ¿Por qué no le dolió? No, tú eres otro, pendejo mierda. ¿Qué es eso? No trae nada. Dale otro, dale, dale. Dale. Ya, por eso sí. Oigan, dale, 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 dale. Órale. Oye, no me... Mira lo que estás haciendo, el micrófono, no, el micrófono, no. Oigan, métanse, no frieguen. ¿Qué piensas, no hay seguridad aquí? ¿A poco crees que es show? Pues claro que no es show, ¿qué tienes? Choburco pendejo. Ay, Diosito santo. Mira, mira. Mira, y quiero para que la gente, la gente vea que sí es show. Esta, esta, y mira, mira, esta está mal, esta está mal. ¿Para qué lo traen aquí? ¿Para qué lo traen aquí? ¿Para eso me invitaron esta vez? ¿Para que viene a este pendejo a cagar el palo? Ya relájate, ya relájate. Que se largue el pinche foro. O me salgo yo. Ya relájate, ya relájate. Pues que te vaya muy bien, ¿sale? Allá está el hotel. Ay, Dios mío santo. ¿Quieres otra verguiza? ¿Sabes qué? Dale, dale. No. Y no me duele tus colpes. Ya sabes bien que te pegó. Vamos a ir a la pausa, Pamela. Vamos a un corte, por favor. Vamos a un corte, por favor. Tranquila, tranquila. Hermana, ¿qué va? No, no me ame. ¿A eso traen esas personas, eh? Vamos a un corte, por favor. A eso traen esas personas. ¿Qué te pones así también, Alex? Arman su pinche chocito para... No se debe dejar el rating o no sé qué pinche peor. Yo no me voy a andar dejando. Ya.